Uy, ya. ¿Por qué no me ayude con la silla por último? ¿Por qué no me ayude con el bolso a mí mejor? Ya, vamos para la playa mejor que estamos por donde... Oh, mira, 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 qué chuta, mío. ¡Eso! ¡Mira! Yo creo que lo vamos a pasar malito acá en la playa, ¿eh? Solamente tienes que llegar en todas las direcciones. ¡Woo! ¡Llegamos! ¡Vamos! Oye, mira, 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 mira. Esa minita está más o menos, ¿no? Es que me molesta el sol, como que lo veo muy bien. Ponte los antiópicos, Vivaldi. Así nomás, pero es que me tienen que mirar los azules. Oye, mira, ahí apruebo. ¡Ay, ya! ¿Hola? ¿Dime? ¿Eso? No, no, no. No, me confundí. ¿Ese es nuestro auto? Sí, es que parece que sí. Yo vine a ver ustedes que ven secundando las cosas, ¿vale? Ya. Ponte la chala. Sí, nomás, oh, si las chalas son para las niñas. ¡No, sí, es la otra! ¡Oh, no! ¡Sí está caliente! ¡Sí está caliente! ¡Sí está caliente! ¡Ah, quiema, quiema, quiema! Te dije, ¿no? ¡Te dije! ¡Cuál está la chala, la chala! ¡Ah, ah, quiema, quiema, quiema acá! ¿Vienes a jugar? Ah, obvio. ¿Sí o no? Solo tú. Y o sea, para allá. Vamos. ¡Vamos, pa' allá, po! ¡Vamos, pa' allá, po! Póngase el bloqueador. La espera es larga. Buena onda. ¡Aaah! ¡Estoy muerta de hambre! ¿Qué trajimos? Nosotros trajimos unos hueitos duros y una sandía, ¿cierto? ¿Tan ahí? Eso nomás. ¿Qué? No, no. No. ¡Amigo! No, no, muchas gracias. ¡Oye! ¡Es esta tan guavilla, po! ¡Cuidado, la ola! ¡La ola! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Más duelo! ¡Más duelo! ¡Mírenlo! 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 ¡Fue 6 kilómetros! ¡Mírenlo! ¿Es un bloqueador? ¿A dónde lo dejaste? ¿A dónde lo dejaste? No me quiero poner más igual. ¡Ah, niño, se puede jugar a otra parte, por favor! ¡Ay, son niños! ¡Sí, son niños! ¡¿Pero me churro hacer un bloqueador? ¿Pero me churro hacer un bloqueador? ¡Pero me churro hacer un bloqueador! ¿Y qué ha ido más allá? ¡Uy, pero ¿pa' qué ponía esa cara? ¡Púntate a las niños! No nos pescamos ni un resfriado. ¡Mirá, mirá, mirá! Te dije que no vivieron, ¿no? ¡Ey! Estoy mirando con mi novia. ¡Corre! ¡Corre, amigo! ¡Corre, corre, corre! Oigan, ¿y dónde seguimos las vacaciones? A ver. Mira, acá dice que tenemos una playa cerca. ¿Ya, dónde? Menos niños y menos musculosos. Yo estoy muerta donde. ¿Dónde pasamos el bloqueador? ¿Si pasamos el bloqueador? ¿Ha hecho provecho de hacer otro bloqueador? ¿Qué? Se nota que estoy en modo verano. ¿Qué? Ya vamos, mírate. Estáis todo rojo. Dile algo. Ya, pero voy a estar rojo si estuvimos tomando sol todo el día. Creo que es ridículo. ¿Lo pasamos bien igual? Esa es un escenario. ¡Eres el que está hecho por ver! ¡Eres el que está hecho por ver en la hoja! ¡Eres el que está hecho por ver y en la Hoja! Gracias por ver el video.